Y una luna luminosa me recuerda la pecosa, ya, ya De nuevo lo que hay que ver Pasan rolas cada una más cabrona que la otra, ya, ya Y ahora puedo entender Como dice mi pecho, siempre quise más que tú Nunca viste mi menú, siempre viste a todos tú Nunca se logró entender, encontrados en inglés Ya no queda más que ver, ni tampoco que querer Como si fuéramos, solo dos Vuelvo subiendo cuestiones de amor Hay que ver, sentirá, que de risa igual muero Como si, como no, como tú quieres ser Un recuerdo, una foto, un poste de bar en un trago de limón Pa' mezclarlo con miedo Nunca fallo, terror Pa' sentirte muy bien La 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 la, es que te quise Se great va aumentándome, llama el sol dorado Yo quemándome, y a pesar de todo Yo no te olvidé, aún se sigo recordando Forjando el papel Todo pa' paso en un día domingo Me faltaba la B9 para gritar bingo Y ahora me siento salvaje, creo que soy un D Justo me están preguntando ahora por mis 6 Si tú sabes que hoy estamos un lado Preguntando por todo lo que se viene a estar Si tú sabes que teníamos la noche Gente buscó a vivir en estos baños y tardía Veo el de loco al mirar esa belleza Despierto la mirada con poco de sutileza Algo bueno, lo trotengo de malo Depende donde veas, lo sientes a ambos lados Seguir siendo mía cuando pases allá todos los días ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? ¿Dónde estaremos juntos los dos? La mirada va a ser mía cuando pases allá todos los días ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? ¿Dónde estaremos juntos juntos los dos? Como sí, como no, como tú Quieres ser un recuerdo, una foto, un poster De pared, un trago de limón A mezclarlo con miel, un caballo de ropa Pa' sentirte en mi piel, como sí, como no Pa' sentirte en mi piel, como sí, como sí, como no Como tú quieres ser un recuerdo, una foto, un poster De pared, un trago de limón A mezclarlo con miel, un caballo de ropa Pa' sentirte en mi piel